¡Cantinero! 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 Mira que el pueblo de la tuera Es que con el copa, kira el torre corto Porque el momento de el desplazar A la que el tiempo una copa más Mira que el pueblo de la tuera Más prisa mi carnaño, prisa tu reto Mira, pues la mamá no mames A la que el tiempo una copa más Mira que el pueblo de la tuera Más pídeo, místico, místico Que mi la vida